Hola, Carlos Alberto, muy buenas tardes para usted, toda nuestra amable audiencia de Noticias NBC. Bienvenidos a la información deportiva. Continúa el desarrollo de los juegos escolares e intercolegiados en la ciudad de Cartago. Las instituciones educativas, públicas y privadas se han dado cita a esta fiesta deportiva que luego tendrá la fase regional, la fase departamental y aquellos que se clasifican a la fase nacional de los Juegos Súperate con el Deporte que a propósito la semana anterior cerró inscripciones de todos los estudiantes clasificados a la siguiente fase que organiza Indervalle. A esta hora se llevan a cabo las pruebas de natación en el Centro Recreativo de Confandi. Las mismas continuarán mañana con las de hoy, son las escolares. Mañana se estarán llevando a cabo lo que tiene que ver a los intercolegiados. Igualmente el deporte de ajedrez culminó el pasado viernes con una muy buena representación y en la donde se destaca pues el Manuel Quintero Penilla, igualmente el nacional académico en la el Sor María Juliana que ganó con Joan Pinzón Orozco, Camilo Agudelo Jaramillo de Liceo Cartago que son los más destacados en esta categoría escolar, igualmente que Angie Carolina Henao Zuluaga de Lagabo y Laura Andrea Estrada del Sor María Juliana. En la categoría prejuvenil, Jaiver Camilo Cardona de la presentación que ocupó el primer lugar y la medalla de plata para Joan Esteban o Joan Sebastián Galeano Aguilar de el Sor María Juliana que se destacan en los Juegos Escolares e Intercolegiados en el Deporte del Ajedrez. Igualmente ayer tuvimos la final del deporte del voleibol donde el colegio la presentación igualmente el colegio Indalecio Penilla pues disputaron en la rama masculina y en la rama femenina pues también se destaca la presentación en estas finales de los Juegos Escolares e Intercolegiados de nuestra ciudad que tendrá pues actividad el deporte de la natación el día de hoy que se lleva a cabo en el colegio en el Centro Recreativo de Confandi y mañana igualmente en este Centro Recreativo de nuestra ciudad. A ustedes una feliz tarde. Continúen con Noticias NBC.